Bienvenidos sean todos aquí al canal. Quiero traer este video por petición de una amiguita que quiere que sufre de levantamiento y que quería los pasos básicos para evitar levantamiento. Quiero aclarar que yo no soy profesional, yo no soy una master, pero yo comparto lo que yo he aprendido con mucho gusto y con mucho cariño. Yo primero empujo a o roceo sanitizer, empujo con el empujador y trato de rascar la pielecita de la uña que está pegada de la uña. Muchas veces esa pielecita no se viene con la lima. Estoy limando de esa manera, yo esa manera se la aprendí en sus videos a Tammy Tyler. Ella lima de esa manera y a la misma vez levantas, empujas la cutícula para que no se te pase ninguna esquina. Muchas veces el no limar bien debajo de la cutícula o muy cerca de la cutícula es lo que causa el levantamiento y así no te preocupas que te vas a lastimar a tu clienta. Pongo siempre, las uñas no mostré cómo las pegué, saben que no es un paso importante para evitar levantamiento. Ustedes la pueden pegar, siempre traten de pegarlas, de inclinarlas hacia abajo para que queden bien pegadas y luego ya que esté pegando lo inclinas bien derecho para que queden bien pegada totalmente a la uña. Yo lo que siempre, siempre he escuchado y me ha funcionado es poner el, lo que miraron en el video que agregué el líquido, en inglés blonding, en deshidratador. Eso se agrega primero y que nivela el pH. Después se pone el primer y yo pongo dos capas de primer. Después, en la manera en la que yo estoy haciendo la almendra, se fijan cómo le doy golpecitos al acrílico para que se adhiera bien a la uña. Después, trato de no tocar cutícula y si es difícil porque estamos empezando, yo lo he hecho. Yo no me acerco tanto a la cutícula, prefiero que se mire un espacio a que se levanten temprano. No me acerco tanto a la piel para evitar que se me vayan a levantar. El diseño es lo de menos, amigas. Yo quería mostrarles cómo yo evito el levantamiento con estos sencillos pasos que a ustedes les pueden funcionar. Trátenlos. El deshidratador es bien importante. Es el que se llamaba Blonding, algo así creo. Blonding. Ah, no recuerdo bien el nombre. Pero ahí lo mostré. Es el que pongo primero. Ese es el que va a deshidratar tu uña y por eso mismo no hay necesidad de limarla tanto. No grabé todo el diseño. No les grabé todo porque no era lo que quería mostrar, pero sí les tengo fotos del final cómo quedaron. Y quiero que ahorita miren cómo limo. Yo limo con la lima y trato de limar lo más cerquita que puedo hacia la piel. Eso también es sellar. Sellar tu uña para que no se quede muy gruesa de esa parte. Y es lo que hace que a veces haya levantamiento prematuro. Les recuerdo, yo no soy una experta. Yo he aprendido de mucha práctica. Yo no soy una master, pero yo comparto lo que yo sé con ustedes. Espero les sirva, les ayude. Ahí está mi manera en la que yo limo la uña tratando de limar lo más que puedo cerca a la piel. Trato de no hacerlo muy recio, pero sí un poco fuerte para limar lo que quiero de esa parte y que quede bien formada mi uña. Después sacudo, sacudo muy bien. Y otro paso importante es cuando ya tienes tu uña lista, que ya la limaste. Entonces, el paso importante para mí, ahí lo único que hago es limpiarla con el CENI White de Organic. Pero el paso importante es poner primer en la uña acrílica, muy cerquita de la cutícula. Yo pongo, eso también te ayuda a evitar levantamiento y a que tu gel se adhiera mejor a la uña. Y te duren más tiempo. Como ven en la uña del medio, ahí, yo no me acerqué tanto a su piel, se ve un pedacito. Prefiero dejar ese pedacito a acercarme demasiado a la uña y que después me suba la piel y se le levanten las uñas. Esa es la uña que les platico. Yo preferí dejar ese pedacito a subirme a la uña. No hago las mejores uñas, pero comparto lo que sé. Porque practico mucho. Yo quise practicar este diseño porque es algo que se usa mucho. El formar la almendra es algo que se usa mucho y que yo no lo he practicado. A veces me funciona mejor usar un solo acrílico parejo en las uñas y es mucho más rápido y es mejor. Pero quería practicar este y quería enseñarles cómo lo manejaba. No es fácil, pero todo se puede. Practicando y echándole ganas. Este es el diseño que yo hice para ustedes para no dejar solo mis pasos de consejo. Quise enseñarles el diseñito. Las dejo con el video, chicas. Espero les guste. Saludos a todas. Bendiciones. Cuídense mucho. Ya regresé. Ahora sí voy a ponerme al día con todos los videos nuevos que he mirado que ya tienen. Pero ahora sí me pongo al día. Cuídense mucho. Saludos. Bye. Gracias. 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 Gracias.